Es que la mejor muestra de que otras políticas alternativas al socialismo son posibles y son más eficaces es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Por eso la atacan sistemáticamente, por eso intentan acabar con su modelo fiscal, por eso se inventan todo tipo de acusaciones falsarias, porque la política llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, sobre todo desde 2003, que llegó Esperanza Aguirre y empezó esa bajada de impuestos, y esa política que tenemos en la actualidad, que se ha continuado estos 18 años, es la evidencia. Es decir, ¿cuál es la comunidad, por ejemplo, autónoma que más inversión extranjera acapara de toda España? Madrid. En lo que llevamos de 2021, si no me falla la memoria, Madrid ha acaparado el 68% del total, casi 1.800 millones, si no recuerdo mal los datos. Pero es que ese dato es recurrente, todos los meses, ya algún día lo que va a ser noticias es que Madrid no acapare la inversión extranjera, porque ya de tan habitual que es, que mes a mes, trimestre a trimestre y año a año Madrid sea la parte de España que más inversión extranjera atrae, en puridad ya no tendría que ser noticia, porque eso es lo habitual. Pero es que con la creación de empresas ocurre tres cuartos de lo mismo. Madrid lidera la creación de empresas en toda España. El 25%, 25-30% de la creación de empresas a nivel nacional se crean en Madrid. Entonces, si una región es la que más inversión extranjera atrae, y por tanto es la que más confianza generan los inversores extranjeros, y donde las empresas extranjeras juzgan que es mejor invertir y crear empleo y crear negocio dentro de un país, juzgan que es Madrid, y eso lógicamente se traduce en que Madrid es la comunidad autónoma que más empresas crea, pues digo yo que lo sensato y lo lógico sería que el resto de España aplicase la misma política que aplica Madrid. Y entonces sí, hacer una armonización fiscal, enlazando con lo que decía Mudena, claro que sí, hacer una armonización fiscal pero a la baja. A la baja, no al alza como pretende el gobierno. Eso sí que sería lo lógico, porque está demostrado que cuando la gente, las personas y las empresas tienen más dinero disponible porque los impuestos son bajos, el dinero primero...